Música Vayamos a la cruz Allí está Jesús Inmensa multitud Contempla al Salvador Ven, acompáñame Testigo Tú serás Con tus ojos verás Lo grande de su amor Sus brazos te extendió Al Padre eslamó Ya consumado es El plan de redención Las huestes de maldad También vieron allí Al Dios sobre eslamar Perdónalos a mí El poder de su sangre Hoy sigue libertado Al hombre de su sangre Y lo sigue llevando Aún no veo yo Aún no veo yo Lo que no existe el llanto Donde viene el amor Y terminar quebrado Y terminar quebrado El poder de su sangre Sigue empatiendo vida A todo lo que quisiera Dejar contigo a vida Y no importa Y no importa Y no haya cometido El poder de su sangre En el traigo mío, sus brazos se extendió Al Padre esclamó, ya con su mano es El plan de redención, las muestres de la edad También vieron allí al Dios por exclamar Perdonarlos aquí, el poder de su sangre Hoy sigue libertando al hombre desprestado Y lo sigue en tu corazón Aún mejor tu flor Con tu muerte y se cantó Poderte en el amor Y termina el que no El poder de su sangre Sigue en paz y en tu vida A todo aquel que me quiera Errar contigo a vida Y después de nada El poder de su sangre Delicia y rodillo 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 El poder de su sangre D parte de su sangre